Cuando ella baja ahí al pilón, ¿cómo lo notas? ¿A que no ha bajado al pilón todavía? Bueno, ¿y tú cuando bajas a Sudamérica? ¿Cómo vas con eso? ¿Qué? Amparo, digo que si le has revisado la caja de cambios. Oscar, que si le has comido la empanada. En mi caso, a Nuria no le gusta porque dice que le da calambres. Eso que me ahorro.